Independientemente del continente en el que esté trabajando un investigador, o donde se encuentre un estudiante o un miembro de la facultad, todos los conceptos de red de infraestructura, servicio y operaciones están interconectados. Me llamo Antonio Ruiz Moya y dirijo el equipo responsable de la Infraestructura y Servicios de Red y Comunicaciones de la Universidad de Granada. La Universidad de Granada está situada en Andalucía, la costa sur de España, y fue fundada en 1531 por Carlos V, un rey con visión de futuro. Para mantener una infraestructura dinámica y en constante crecimiento y evolución, la Universidad ha diseñado un sistema de administración de datos en el que basa su conocimiento de red, el sistema ODBM. ODBM es una base de datos de objetos de red. Una base de datos que se alimenta de datos que provienen de cualquier fuente de información que se genera en la red universitaria. Parte alámbrica Ethernet o parte inalámbrica Wifi o Lora y los datacenters virtuales. A través de ODBM ha sido posible desarrollar el sistema Hermes de seguridad, el sistema Lucía de gestión de red o el sistema HGP de Global Protection. En la Universidad de Granada solo hay una única política de seguridad de red, potentes aplicativos para la gestión de la intranet y una exclusiva filosofía de diseño que coexisten, simplifican y hacen muy eficiente el día a día de su comunidad universitaria. Gracias al trabajo conjunto de los equipos de desarrollo y seguridad de red de la Universidad, existe una red de servicios unificada e intuitiva. Nuestras plataformas de gestión de red facilitan que con la tecnología de Cisco la conexión del equipo de ingeniería NetSec y DevOps sea totalmente transparente. El SDN juega un papel muy importante en la nube privada de la Universidad, ya que combina la virtualización, las futuras actualizaciones de la nube, el movimiento de recursos, su seguridad y, sobre todo, una red centralizada de manejo de sistemas. Uno de los primeros servicios que para nosotros ha sido un orgullo poner en funcionamiento ha sido el servicio de almacenamiento en la nube. Para apoyar el nuevo proyecto de red, se utilizó un diseño con 11 servidores. Se implantó una nueva infraestructura de nube privada para dar cabida a nuevos y mejores servicios de red por todos los campos universitarios. Todos se vieron beneficiados. El HPC de la Universidad, los ordenadores de las aulas, los procesos de administración electrónica y la nueva red de almacenamiento en la nube para los investigadores. SDN nos aporta la tecnología que nos permite, de una manera segura, una manera fiable, fácil de mantener y de operar. Una API abierta es el principal engranaje de la estrategia de la Universidad, permitiendo que el sistema conjunto trabaje de manera perfecta y con apenas ningún esfuerzo administrativo. En nuestra vocación de red orientada al usuario, Fisco nos acerca el futuro. 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 Gracias por ver el video.